Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Mercedes-Benz hace de manera oficial el sustituto de Josh Russell para los FP1 del siguiente Gran Premio Italia. Bueno, como sabemos, el joven piloto italiano Andrea Kimmi Antonelli podrá debutar de manera oficial en el Gran Circo delante de su fanaticada italiana con la mirada puesta en consumar el ascenso para la siguiente temporada 1025 y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, este mismo fin de semana, o sea el reciente fin de semana en Sanborn, Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes-Benz dejaba entrever quién va a ser el sustituto de Lewis Hamilton que se va a escudrir a Ferrari el año siguiente de cara a la siguiente temporada 1025 y bueno, aquel sustituto es precisamente el mismo piloto que hará su debut en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio Italia y se trata del joven piloto italiano Andrea Kimmi Antonelli la joven promesa que hoy en día compite en la Fórmula 2 de la mano del conjunto Prema Racing y bueno, sustituto de George Russell para los FP1 y bueno, si bien es cierto que existían rumores acerca de este debut en Italia, el conjunto misilado en Brackley no quiso hacerlo de manera oficial y bueno, sin embargo, una vez hecho este comunicado, el conjunto misilado en Brackley también dejaba claro a qué piloto va a sustituir durante unos entrenamientos libres y el elegido será George Russell que viene de quedar en el séptimo lugar en el reciente Gran Premio Sanborn y bueno esto refuerza mucho más a un piloto que promete y bastante logrando ganar la Fórmula 4 regional en su primer año y saltando hacia la Fórmula 3 para dar el paso directamente a la Fórmula 2 con tan solo 7 años de edad y ahora ya con 18 años recién cumplidos una joven promesa que afronta este desafío con entusiasmo pero sobre todo con la presión de suplir al 7 veces campeón mundial o ser británico Lewis Hamilton, algo que no es nada fácil y bueno estoy muy emocionado de poder pilotar el W15 y compartiendo pita con muchos pilotos extraordinarios no puedo esperar, eso afirmaba el actual piloto oficial del equipo Bremer Racing y bueno, y esto aseguró para concluir Andrea Kimi Antonelli debutar frente a tu público es increíble, tengo muchas ganas de aprender mucho pero también ayudar al trabajo del equipo durante el fin de semana es así como el piloto de la cantera del equipo Mercedes que hizo expresar su gratitud ante el desafío que tiene por delante cumplir ante su fanaticada local con uno de los mejores monoplazas de la parrilla el W15 y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao